Vamos entrando en materia, a ver, ahora sí, ¿qué andan haciendo ambos partidos a ras de suelo para que el ciudadano vea? Porque tú lo decías acertadamente, pero te falta un agregado. También el ciudadano está harto de los políticos, que nada más puro jiji, jajaja, bla, 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 y nada de hechos. Por supuesto. Vale, sí, empezamos. ¿Qué andan haciendo el PRI en las colonias? Mira, ahí te va mi querido Héctor, y desde luego a todos quienes podemos vernos. Sí, tenemos un gran compromiso. Uno, estamos en el proceso de afiliación y reafiliación de la militancia. Hoy con el reseccionamiento nos quedan 434 secciones electorales en la capital, y el PRI no va a dejar una sola sección. O sea, va a tener presencia en las 434 de la capital, con el reseccionamiento que ya se conoce. ¿Qué tan difícil ha sido recuperarse? Porque ustedes hace seis años, poco más decían, les echaban casi los santos óleos. Sí, sí, tú lo estudiaste. A mí me tocó esa época del PRI. Me tocó esa época. Eran los apestados aquí en Durango. Mira qué bueno. Lo voy a decir, había días que hasta los pasillos del directivo estatal se nos llenaban de polvo donde no iba nadie. O sea, era un tema así complicado. ¿Alguna vez vi una de esas bolas del oeste? Complicadamente, entonces, los PRIistas de verdad decidimos quedarnos, avanzar, con una gran vocación, y perdimos la elección del 16, y perdimos la elección del 2018, y volvimos a perder la elección del 2019. O sea, un tema complicado. En el 2021 empezamos a recuperarnos, y hoy estamos de vuelta como el partido líder en Durango. Entonces, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad, y la verdad es que la ciudadanía volvió a darle un voto de confianza al PRI, y eso no lo vamos a defraudar. Estamos muy enfocados. ¿Se fueron los que se tenían que ir? Sí, al final del día sí pasa, pues, es como todo un sedazo, están los que tienen que estar, y verdaderamente los que están y se sostuvieron en este tiempo complicado, hay que darles el reconocimiento y hay que darles oportunidad. Bien, ahorita nos platicas de las demás acciones que están haciendo. Mariana, ¿qué anda haciendo MC en los barrios, en las colonias, con el ciudadano de la piedra? Platicando con la gente. Todos platicando con la gente. Pero el ciudadano te dice, oiga, pues sí, pero yo no... Resolviendo gestiones. Bueno, con platicas, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia, ¿no? Somos gobierno. Sí. Las prerrogativas, nuestras prerrogativas no se comparan para nada con lo que recibe Morena, el PRI y PAN. Eso sí quiero que dejarlo bien en claro, nosotros lo que sí hacemos es mucho trabajo, fuimos a plantar árboles en la mañana, trabajamos por medio de gestiones, tenemos pláticas, pudimos, conseguimos algunos talleres psicológicos, de verdad, estamos haciendo mucho trabajo en tierra, y creo que eso es lo más importante. ¿Trabajo en tierra en qué sentido? No, no logro todavía captar tu trabajo en tierra. Pues lo que te estoy diciendo, llevamos talleres. Ok, ¿talleres de qué? Psicológicos. Talleres de, alguna regidora a ti te lleva talleres de huertos urbanos, hacemos recondicionamiento de parques que le corresponden al municipio tenerlos en buen estado, nosotros vamos y ayudamos, intervenimos en espacios públicos. Oye, pero esas no son funciones del ayuntamiento. Sí, son funciones del ayuntamiento, pero si el ayuntamiento no hace nada, lleva años y la comunidad está harta de que su parquecito esté sucio, de que vayan y detienen perros muertos, de que destruyen los jueguitos, pues nosotros como ciudadanos de Movimiento Ciudadano lo que hacemos es que nos unimos con ellos y podemos rehabilitar ciertos parques. Muchas veces hacemos gestiones a través de los regidores y pues lo que hacemos es caminar las calles, más que nada escuchar a la ciudadanía, que también es la vida de escuchar. Pues están cansados, hay mucho problema de agua, no hay agua, no hay alumbrado público en la periferia, batallan mucho con el transporte, con el alumbrado, con el peimento, que son cosas que son una realidad y que podemos recoger estas peticiones de la ciudadanía. Por eso se hizo una presentación de obra de lo que estábamos pidiendo a través de los regidores ciudadanos en cuanto a intervenciones de obra municipal y las voces de los ciudadanos que se lleven y tocar las puertas por ellos, los acompañamos a tocar puertas, apoyamos proyectos de jóvenes, apoyamos iniciativa que traen los chavos, que creo que muchos partidos políticos están dejando de lado a los jóvenes cuando son el futuro de todo esto. Y la verdad es que Movimiento Ciudadano vamos muy enfocados a toda la juventud, a todas las mujeres, a que podamos seguir creciendo y si bien Movimiento Ciudadano somos el único instituto político que está creciendo, vamos creciendo poco a poco en votaciones, en espacios, en curul, nos estamos convirtiendo en una alternativa real, somos la alternativa real para poder hacer un cambio.